Hola, bienvenidos al taller Comunidad Organizada, Proyecto Escritor Nicomé de Guzmán. Resultados de encuestas, temas de interés. El tema con más votación fue Seguridad. Resultados de encuestas, temas de interés. Seguridad, organización con los vecinos, convivencia vecinal. Seguridad. ¿Qué es la seguridad? Es el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano, una de las siete necesidades básicas. Ciencia interdisciplinaria que está encargada de estudiar y gestionar los riesgos a los que se encuentra sometido una persona, un bien o un ambiente. En nuestro país, una de las instituciones responsables del orden y la seguridad pública es Carabineros de Chile, que cuenta con Oficina de Integración Comunitaria y Modelo de Integración Carabineros Comunidad, MIG. Plan Cuadrante. Modelos de integración Carabineros Comunidad. Objetivo, gestionar de forma oportuna y colaborativa los problemas de seguridad que afectan a la población a nivel local. Coordinación de estrategias sociopoliciales participativas, focalizadas y preventivas. La coordinación es con la comunidad organizada. Ejemplo, juntas de vecinos. Plan Cuadrante. Lampa Cuadrante 40A-59A Comisería Lampa. Permita a los vecinos y vecinas de un determinado sector contar con un sistema de financia. Cada cuadrante está a cargo de un delegado, que encuentra con un número de celular para contactar directamente a Carabineros en caso de requerirse. Plan Cuadrante 99607035. Si necesitas vigilancia, seguridad ciudadana, dar aviso a bomberos, carabineros o ante una emergencia de salud, si requieres una ambulancia, llamar al 1421. La Central Telefónica de Seguridad Ciudadana del Plan de Seguridad Vecinal. Lampa Vive Segura. Organización Vecinal como instrumento para la seguridad. Es importante establecer una comunicación directa y permanente con los vecinos y, además, organizarse a través de grupos de WhatsApp o grupos de vigilancia. Recomendaciones para los grupos de WhatsApp. Respetar el propósito del grupo. Seguridad. Utilice el grupo para informarse e interactuar. No es un grupo de debate. No enviar videos pesados o sin relación con los objetivos del grupo. No publicite productos o servicios. Evite usar el grupo para expresar sus quejas. Infórmese por otro medio para presentar algún tipo de reclamo. Utilice la función Responder para enlazar y dar un orden lógico a los mensajes. Solo en caso de emergencia, mandar un mensaje a deshora. Utilizar frases cortas que no puedan ser mal interpretadas. No se enoje si alguien no responde los mensajes. Nadie está obligado a responder. Organización de los vecinos. Para lograr organizarse con los vecinos es necesaria la participación. La participación implica la acción de ser parte de algo, de intervenir o compartir en un proceso. La participación comunitaria es el proceso en virtud del cual los individuos y las familias asumen responsabilidades que favorecen el bienestar colectivo. Permite que en conjunto se identifiquen las necesidades o intereses y se busquen soluciones a través de la toma de decisiones conjuntas. La participación contribuye a la seguridad de las familias, amplía las redes de apoyo social, permite organizar, mantener y mejorar los espacios públicos, contribuye al sentido de pertenencia de la comunidad, favorece una buena comunicación y buenas relaciones entre los vecinos. Organización vecinal. ¿Cuáles son los tipos de organización? Club deportivo, centro de adulto mayor, comité de vivienda, junta de vecinos. ¿Para qué se constituye una junta de vecinos? Para promover la integración, participación y desarrollo de los vecinos de una localidad. Es una organización sin fines de lucro, representa y promociona valores e intereses de una comunidad. Está regulada por la ley 19.418 de elección de junta de vecinos y organización comunitaria. Objetivo de una junta de vecinos. Representa a los vecinos ante las autoridades para lograr convenios de desarrollo. Proponer y ejecutar proyectos que beneficien a los vecinos. Gestionar la solución de problemas ante las autoridades. Determinar carencias de infraestructura, entre otros. Entidad Pública Coriente Guía en la conformación de la Junta de Vecinos. Ilustre Municipalidad de Lampa, Departamento de Organizaciones Comunitarias y DECO. Encargada Oficina de Gestión Comunitaria. Mariela Muñoz Lobo. Fono, más 569-6651-8558. Calcentro Municipal, 224-85-7500. Mail, of.organizacionescomunitarias.lampa.cl. Dirección, Baquedano 208, Lampa. Link de descarga para la Ley de Junta de Vecinos. Convivencia Vecinal. Como comunidad, las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Acciones que favorecen a una buena convivencia vecinal. Tu proyecto de vida no solo incluye tu hogar, también a la comunidad donde vivirás. Hazte el tiempo de conocer a tus vecinos. Comunícate con respeto y amabilidad. Todas las familias quieren vivir en armonía. Mantén siempre una actitud positiva. Los problemas pasan y se hacen más llevaderos con buenos vecinos. Es más fácil evitar un malentendido que vivir enojado por años. Esfuérzate por participar de las actividades de la comunidad. No se consigue ganar proyectos que beneficien a todos si no te comprometes a trabajar junto a tus vecinos. La unión entre vecinos permite enfrentar de mejor forma las dificultades, siniestros, aislamientos, inseguridad o delincuencia. Mantén el diálogo en todo momento, incluso en los momentos difíciles. Todo se puede arreglar conversando. Modera los ruidos. La música fuerte molesta, al igual que los ruidos de trabajo domiciliarios a deshora. Sé responsable con tus mascotas, en especial en relación a su control y limpieza. Cuida los espacios comunes. La limpieza contribuye a mantener el proyecto agradable para vivir y disfrutarlo. Somos CONAVICOP. Somos cooperativas.